...y los diputados estén en la constitución de un nuevo partido, usted como lo ve, y además que lo que está formando es Mayuli, ¿no? Que vayan a ese partido, a otro partido, donde quieran, cada uno es libre, de ir donde quiera, tal vez están solo informando, no sé, háblenle a ellos, a mí no me pregunten. Bueno, y hoy siguen siendo parte oficial de la fracción, ellos los, Don Manuel y Don... Por supuesto.